La Maizantera La Maizantera La Maizantera Estamos en vivo para Venezolana de Televisión Cuéntenos un poco el recuerdo de esta casa Es que No quiero ni pensar Porque me pongo a llorar Porque me pongo a llorar Yo no entraba A este Para mí es un sagrado lugar Y para ustedes, ¿verdad? No entraba aquí desde el 3 de febrero En la mañanita que me fui Pidiéndole a Dios Por ellos que se quedaban chiquiticas La Rosa, la María Pero bueno, ahí está la mate coco grandota, chicos Ah, hay coco Hay coco Me lo llevo Me lo llevo Un café me tomo Y pido a Dios por esta familia Amén Estoy a punto de llorar Emociones del Presidente de la República Cuéntame, ¿usted es vecina de aquí? Soy la abuela de la nieta ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? 25 años Cuéntanos un poco lo que ha sido La gente le ha comentado Que vive usted en la casa del comandante Lo que fue la antigua casa del comandante Ay, no, aquí le tenían bastante cariño Mucho cariño Ya hay vecinos nuevos Pero los viejos lo queremos muchísimo Y yo soy la abuela De la nieta Muchas gracias Bueno, estamos escuchando las impresiones de los vecinos Mi Presidente se encuentra conversando con los Con los nuevos dueños de la casa Que por supuesto están muy emocionados Y le quieren seguir mostrando su casa Bueno, les recordamos amigos Que nos encontramos en la urbanización San Bernardo En la calle 11 En la urbanización San Bernardo En lo que era La antigua maizantera Se llamaba anteriormente esta casa Ahora habitada por la familia Moreno Quienes tienen 12 años viviendo en esta casa Aquí habitan 5 personas El señor Freddy Moreno Su esposa Ana María Y sus 3 hijos Freddy Alejandro, Ana Patricia y Antonio Gabriel Que tiene apenas 17 días de nacido Que es el niño que el Presidente lleva en sus brazos Pues él sigue recordando los momentos de lo que ha sido su vivienda Y recordando como era su casa antes Y viendo pues los cambios que han hecho la familia Moreno en ella No teníamos un televisorcito con una antenita de esas de gancho de ropa Y no se veía bien Así que yo no, no teníamos como ver la televisión O el Caracazo, la explosión aquella Pero teníamos un radio Teníamos un radio No me olvidaré Si quiere pasar hasta allá Sí, pase ¿Dónde está Mauro? Mauro está por ahí El Presidente va a saludar en este momento a su compadre José Rafael Angarita También Teniente Coronel Con 26 años viviendo aquí en la urbanización San Bernardo También lo saludaron su ahijado El ahijado del Presidente Quien es licenciado de la Administración Egresado de la Universidad Tecnológica Central La familia Angarita también se encuentra muy emocionada Recordando junto al Presidente Viejas anécdotas Bueno, el jefe de familia le está regalando unos cocos de la mata que él sembró Que está diciendo que se lo llevará como recuerdo Y por supuesto para luego probarlos Que no están ahí, ¿no? No Los quitaron Bueno Está uno solo Yo compré esos cheguaramos, dos cheguaramitos Y el la mata de coco Viniendo de los teques hay un... Un vivero Un vivero grande Por ejemplo la carretera de los teques, la vieja, la carretera vieja Ahí me paré un día y compré Compré el cheguaramo, era el cheguaramo y la mata de coco Bueno, me voy a tomar el jugo de coco, el agua de coco Toma María ¿Se lo va a tomar? No, ahorita no Me la tomo, me la tomo, me la tomo el café viejo Y ustedes, entonces, ¿tú eres de dónde? De aquí De aquí, de San Joaquín De San Bernardo Y él es San Bernardo ¿Y tú? Y este es el dueño También Sí, yo lo sé, yo sé Pero yo soy portuguesa Él es venezolano ¿Tú naciste en el de Funchal? Sí Madeira Madeira, es lindo Madeira Pero Yo estuve en Madeira hace como... Como ocho años, algo así ¿Más nunca fue a visitar allá la Tierra? Nunca he vuelto, tengo que ir Porque soy muy amigo del primer ministro Sokran Sokran Y entonces él me invitó a volver allá Este muchacho está rendido Sí ¡Con su pueblo sí va!